Música Buenas tardes, en charlando sobre el mieloma múltiple, hoy charlamos con el doctor Fernández Avilés, jefe de sección de la unidad de atención domiciliaria, de trasplante domiciliario, perdón, del Hospital Clínic de Barcelona, y con Cristina Gallego, que es la enfermera de enlace y la coordinadora, digamos, de una gestora de los casos. Buenas tardes. Bueno, y también está Michela, que es la que lleva la parte de administración de la unidad. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes. A mí me gustaría empezar explicando a los pacientes, porque muchos lo desconocen, que en algunas ciudades de nuestro país se están llevando a cabo trasplantes domiciliarios. Entonces, me gustaría que tú mismo, el doctor Fernández Avilés, que nos explicaras en qué consiste, o sea, ¿cuál es el proceso? En primer lugar, buenas tardes a todos. Y el trasplante domiciliario nace de la, digamos, de la excelencia de atención hospitalaria de los pacientes trasplantados. Aprendemos de ahí y de ahí observamos qué podríamos aportar en cuanto a beneficio en el régimen de la salud, de los pacientes que podíamos mejorar en todas las esferas de la salud, tanto física, mental como emocional de los pacientes. Y ahí es donde, en la década de los 90, empiezan a aparecer programas piloto para experimentar si era posible esta excelencia de la atención hospitalaria poderla como mínimo igualar y, si no, mejorar externalizando la actividad del trasplante al domicilio de los pacientes. Esto fue en la década de los 90, ahora estamos ya avanzados en el 2021 y hemos aprendido muchísimo en cuanto a mejorar la calidad de vida de los pacientes minimizando la toxicidad que padecen los enfermos respecto a esos años 90. Bueno, vosotros sois pioneros en esto, en el trasplante domiciliario, pero para explicárselo a un paciente de mieloma que está acostumbrado a escuchar que va a tener que estar 15-20 días, incluso un mes, aislado en una habitación en el hospital, yo me gustaría que nos lo contarais paso por paso. Es decir, el paciente de mieloma tiene candidato a otro trasplante, tiene su ciclo de inducción como todos los pacientes y luego tiene la féresis para sacar las células madre y a partir de ahí, ¿qué pasa? Pues a partir de ahí, el paciente se le indica si tiene una edad inferior actualmente a 75 años, incluso en algunos centros, 75 años, con un buen estado general, se está realizando un trasplante y hay que tener en cuenta que el trasplante autólogo en el mieloma es un tratamiento de primera línea. Es decir, como ha comentado, realizan un tratamiento de inducción ambulatorio habitualmente, en régimen subcutáneo o cerebral, y cuando ya el enfermo ha llegado a la mejor respuesta, todos los enfermos deberían ser candidatos a trasplante autólogo si están en una buena situación de estado general, orgánico y también por edad. Ya hemos comentado que incluso pacientes con 75 años están siendo claramente candidatos al trasplante autólogo. El trasplante autólogo, el esquema es mejorar, intentar mejorar la respuesta por una vía diferente, que es administrando quimioterapia a dosis altas. El trasplante autólogo en el mieloma tiene la ventaja de que utiliza un único fármaco, que es Melfarán, que son dos días de tratamiento, incluso en algunos centros toda la dosis la dan en un día, y como la vía media del fármaco es muy corta, al día siguiente le podemos administrar las células criopreservadas, las células madre criopreservadas, de tal manera que si el paciente opta a trasplante domiciliario, estaría máximo cuatro días ingresado en el hospital para luego hacer el periodo más largo, que es el de la bajada de defensas, que le llamamos técnicamente la aplasia, pues en régimen domiciliario. O sea, digamos que se marcha a su domicilio con la aplasia todavía, ¿no? Se marcha al día siguiente de haber recibido las células. Vale. ¿Al día siguiente? Al día siguiente, efectivamente. En el día que le damos más uno, el día cero es el día de la infusión, y como hemos dicho, al día más uno, si está en condiciones, pues habitualmente, digamos nosotros, en más de 400 pacientes que han hecho el trasplante, y el principio de ellos, la mitad, son pacientes con bioma múltiple, ningún enfermo no se ha ido en el día más uno por un mal estado general. Vale. Es un acondicionamiento, una quimioterapia muy poco tóxica actualmente. Bueno, el proceso, lo que es la quimioterapia y la infusión, es igual que si estuvieras en el hospital ingresado, o sea, no cambia nada. Es igual que un paciente que ingresa para el trasplante. O sea que... Efectivamente. La quimioterapia y la infusión de las células la hacemos en el hospital, y es en el día más uno en el que se van al domicilio. Aunque hay programas, por ejemplo, en Málaga, en el hospital de Málaga, tienen un programa para mieloma, en el cual todo el procedimiento lo hacen ambulatorio. Hacen la quimioterapia y la infusión de las células en el hospital de día de hematología, y el día siguiente se van a su casa los pacientes. Con lo cual, hay diferentes modelos, aunque sí tienes razón que nosotros fuimos pioneros en el modelo mixto de quimioterapia e infusión de células en el hospital y luego la aplasia en el domicilio de la enferma. Bueno, ¿y cómo es esa aplasia en el domicilio? Porque para los pacientes que hemos pasado por el trasplante en el hospital, bueno, pues sabemos sabemos cómo se pasa, sabemos las cosas que tenemos que hacer, por ejemplo, hay una recogida de orina por lo menos en muchos centros, constante, ¿no? Y bueno, y estás muy controlado por el personal del hospital. Entonces, al ser en casa, ¿cómo se desarrolla este tema? Bueno, de hecho, los pacientes nuestros ya tienen una información muy precoz de que en este hospital el procedimiento habitual del miro mal múltiple es el regimiento domiciliario. Con lo cual, desde que se les detecta, digamos, la necesidad de tener que ir a trasplante o desde que se pone en programa de trasplante, ellos ya conocen la unidad. Por parte de la enfermera gestora de trasplante, que es de los primeros profesionales, junto con el hematólogo, subida de referencia, que comentan esta atención domiciliaria, ¿no?, que realizamos en ellos. Hacemos un contacto precoz, tanto con el paciente como la familia, para detectar si tienen necesidad de cuidador o si viven en el área de Barcelona, ya que actualmente la actividad del hospital, más de un 50%, bueno, es un 50% aproximadamente, es fuera del área de Barcelona y por distancia no podrían incluirse en la domiciliaria. Para ello disponemos de ayuda de fundaciones que nos queden pisos para el programa donde estos pacientes se pueden ubicar. En el tema de cuidador, también tenemos un proyecto de cuidadores que hace poco tiempo, después de mucho tiempo de esfuerzo, ¿no?, por parte, sobre todo, del doctor Fernández y de Miquela, que fue también de las personas que estuvo muy implicada en el proyecto. Disponemos también de unos cuidadores que se han formado por la unidad nuestra, se ha formado completamente por mi en la unidad domiciliaria, para poder proceder al cuidado adecuado de estos pacientes en su domicilio, como la unidad familiar, en el caso de que el cuidador lo harían estos cuidadores, de que disponemos unos fondos que a través de fundaciones que han colaborado, como es la Fundación La Caixa, Aquel Pharma y Caritas, que han puesto este fondo para que sea coste cero para las personas que vayan a hacer el procedimiento con estos cuidadores. Y, además, trabajamos con una fundación que es Forma Soy Treball, que ellos trabajan con gente en riesgo de explosión social. Esta gente es la que se ha contratado y se les ha dado un perfil profesional para que puedan colaborar también en este proyecto. O sea, que hay un doble beneficio, un beneficio social de integración laboral para estas personas y un beneficio para el paciente de poder estar fuera del hospital y hacer el trasplante domiciliario que nosotros en este momento consideramos que es un modelo superior al hospitalario. durante ese procedimiento, tanto si es con cuidadores, los cuidadores están formados, pero si es con el familiar o con los familiares que vayan a colaborar con él en su cuidado, se les hace un entrenamiento tanto a él como al paciente para que puedan hacer esta recogida de uresis que tú comentas, para que puedan hacer esta recogida de datos en el domicilio. Ellos disponen de un registro que lo han de cumplimentar diariamente y una vez, mientras están ingresados, se va reforzando en su educación tanto con el paciente como con el cuidador y una vez el paciente marcha al alta, la enfermera de la domiciliaria acude a visitar al paciente antes del alta, le da todo el material que él necesita de dedicación oral y el material para realizar los enjuagues, los registros para que puedan cumplimentarlos por una parte recogen la orina, la alimentación, el peso, las constantes que también se las toman ellos, si no saben se les enseñan a hacer la toma de constantes adecuadamente y en la parte posterior de esta hoja, en la parte en el reverso, tienen toda la medicación oral que han de hacer y con los horarios que hay previstos y ellos la han de rellenar cuando tomen la medicación. Estos registros en la visita de la enfermera se recogen, la enfermera también hace, nuestra unidad tiene la peculiaridad de que la atención directa en el domicilio la hacen solo las enfermeras, son enfermeras con mucha experiencia en trasplante y mato oncológico y entonces ellas son las que se encargan de hacer esta valoración física del paciente en el domicilio. Una vez han hecho esta visita, han recogido las muestras biológicas analíticas de sangre, cultivo de que se hace falta, de orina, lo que haga falta lo recogen ellas, la traen aquí y una vez han hecho esta evaluación se reúnen con el doctor Fernández, hacen la valoración conjunta de los resultados de la analítica, de la evaluación del paciente y si hace falta hacer modificaciones tanto en tratamiento como en las recomendaciones de cuidado, pues se detienen conjuntamente y se informa a paciente y a cuidador y normalmente durante estas dos semanas de seguimiento de la domiciliaria se hacen dos controles al día, uno por la mañana y uno en el turno de tarde a última hora donde la enfermera el control siempre es telefónico porque habitualmente ahora ya con todos estos años de experiencia hemos mejorado mucho el procedimiento y realmente hemos sido capaces de anticiparnos a la aparición de esos síntomas o esas toxicidades que puedan aparecer y es muy poca actualmente y llevan una vida bastante más normal que en el hospital son pacientes que pueden salir a pasear con una serie de recomendaciones y más ahora con todo el tema del COVID son pacientes que ya digo previamente han recibido un entrenamiento tanto paciente como cuidador tienen un entrenamiento tanto verbal dado así como a veces con ellos luego a medida también de que vas haciendo las visitas en casa pues va rectificando si ves alguna cosa que quizá no se ha realizado correctamente y tal o sea que la educación es continuada en cada intervención de enfermería y ya digo son pacientes que pueden con unas condiciones de higiene en el domicilio pueden hacer una vida prácticamente normal pueden hacerla bastante normal bueno todos los pacientes de mieloma que pasan por un trasplante que son tratados en vuestro hospital en el clínico de Barcelona ¿tienen esta opción o todavía hay la opción de hacerlo en el hospital como tradicionalmente se hacía? pregunto porque son cosas que seguro que a alguien se le ocurre después preguntarme cuántas veces sí no 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 es una pregunta muy importante porque digamos el trasplante domiciliario digamos para hacerlo digamos como primera indicación el equipo tiene que estar muy bien coordinado y tiene que tener una experiencia o si no tiene que haber bebido de una experiencia muy amplia ¿no? es lo que ha ocurrido en los otros centros españoles que han bebido de nuestra experiencia de más de 20 años trasplantando pacientes y obviamente con una curva de aprendizaje que parte de dificultades al principio pues porque las toxicidades extramedulares la colitis el dolor las diarreas eran muy frecuentes y muy limitantes y actualmente son prácticamente inexistentes en nuestro paraguas en nuestro programa y esto se ha copiado prácticamente de forma íntegra en los centros que están ahora actualmente en España haciendo el trasplante en mieloma nosotros la primera opción es el domicilio por una sencilla razón porque el procedimiento para nosotros es como un mejor tratamiento es decir si nosotros para un paciente tenemos una pastilla que es mejor que una inyección le vamos a decir tómese esta pastilla hay doctores que me da miedo porque he deído que la inyección es mejor que la pastilla y nosotros tenemos de convencer de que esa pastilla no por el hecho de pinchar que a veces se asocia mejor eficacia que una pastilla pues renuncie a la pastilla no sé no sé qué me explico no lo entiendo lo que el trasplante domiciliario nosotros ante un enfermo que tenga dificultades sociales dificultades de cuidador hemos luchado para que sean igualmente tratados que aquellos que tienen familiares que lleven cerca de los cuidados hemos creído que la equidad es esto para esos pacientes y no hemos renunciado a ello bueno eso lo entiendo perfectamente pero lo que también me planteo según lo que has comentado ahora es dices que no hay mucositis no hay diarrea no hay efectos secundarios que no ¿por qué? ¿qué diferencia hay? porque realmente el tratamiento o sea las dosis de quimioterapia son las mismas y todo es igual entonces ¿por qué no hay esas toxicidades que son frecuentes? creemos creemos y eso lo hemos analizado en profundidad en el grupo y lo que hemos hecho es diseccionar el procedimiento hemos identificado carencias en ocasiones por ejemplo nutricionales o hábitos dietéticos previos al trasplante nos hemos intentado corregir hemos hecho que el paciente no vomite durante el trasplante lo hemos conseguido al 100% los pacientes ya no vomitan utilizando cócteles de antivorco muy eficaces hemos aprendido a que la quimioterapia que es el hacer enjuagues rápidos con hielo y al tragar el hielo durante la infusión del benfalan de la quimioterapia es prácticamente excluyente de la evolución a una mucositis grado 2-4 que son las sintomáticas y las que requieren analgésica hemos aprendido a minimizar un proceso inflamatorio frecuente en los pacientes con bieloga que se llama síndrome del implante que es un cuadro inflamatorio que se produce con frecuencia y que actualmente se ha minimizado con el uso de corticoides post infusión de células madre eso hay muchos centros que no lo utilizan pero nuestro centro lo utiliza y hemos minimizado todas estas toxicidades en base a diseccionar el proceso el procedimiento y hacer lo mejor en cada caso bueno pero entiendo perfectamente todo esto pero también todo esto estará implementado para los pacientes que por un motivo u otro tengan que estar en el hospital que no se le puede realizar o sea no tiene tanto que ver como con estar en casa sino que habéis evitado las toxicidades poniendo remedio a situaciones muy comunes pero entiendo que también el que esté hospitalizado tampoco tendrá esos efectos secundarios si no tiene esos efectos secundarios justamente y es interesante esa observación porque ha sido la domiciliaria la que ha enseñado entre comillas que esto era posible mejorarlo y lo hemos implementado en la sala de hospitalización pero da la casualidad de que no hay pacientes actualmente con mieloma que cumplan criterios de alta domiciliaria que no se ejecute el alta domiciliaria es decir el enfermo que se queda en la sala vuelve a ser un enfermo de más alto riesgo porque a veces son enfermos con insuficiencia renal como si es peritoneal o no peritoneal es decir enfermos más graves que van a hacer más mucositis van a hacer más diabetes van a hacer más problemas con lo cual la selección del paciente que se va a beneficiar de estar en casa se hace muy exquisitamente para que luego el enfermo se beneficie de estar en un ámbito extra hospitalario muchos en su casa y otros muchos también en pisos de fundación porque tenemos el 40-45% de pacientes que viven a más de una hora del hospital y que tenemos que atenderlo nosotros y luego otra cosa interesante es que los enfermos claro ya digamos el hecho de que tú le puedas permitir que salgan a la calle que se sientan personas que caminen que se muevan con un régimen de aislamiento adecuado del paciente y del cuidador pues hace que incluso en la pandemia del COVID hemos permitido hacer esto excepto en la primera ola en la primera ola no adaptamos el programa a que el enfermo tenía que estar confinado con el cuidador porque evidentemente no se podía circular no tanto por orden sanitaria que también sino por orden también gubernamental y habéis notado según me habías comentado hace unos días cuando hablamos que incluso la recuperación física de pues no sé cuando sales de trasplante tienes mucho cansancio estás fatigado y te cuesta recuperarte no es no te recuperas así de un día para otro ¿no? y la recuperación es mejor con el trasplante domiciliario en cuanto a la movilidad por ejemplo te pongo como ejemplo claro bueno has de pensar que la movilidad en el domicilio siempre es mucho mayor que en el hospital lo que yo he comentado son pacientes que se les permite salir a pasear esto normalmente cuando estás en el hospital no te lo permiten y menos ahora que estamos conviviendo en un hospital con pacientes con inmunidad con inmunidad y con pacientes en el mismo hospital todo y que se tengan medidas y que estén en situaciones en salas determinadas sí que es verdad que estamos conviviendo con las dos cosas por lo tanto en el hospital son pacientes que actualmente no están saliendo de la salud bueno pero esto esperemos que sea algo circunstancial o sea lo de la situación y que acabe pasando ¿no? o sea que quiero decir que esas diferencias ¿no? que haces ¿no? yo me refiero a la movilidad que tienes porque una cosa es que te puedas mover más porque estás o te quieras mover más porque estás en tu casa pero otra cosa es que puedas hacerlo o sea porque el cansancio lo vas a tener igual la fatiga la vas a tener igual y te tienes que recuperar de eso ¿no? me refiero a eso eso es evidente pero también está demostrado que cuando un paciente mantiene mayor actividad esta sensación de fatiga disminuye o sea que son cosas que en cara luego incluso al implementarlo en el hospital se deben tener muy en cuenta ya muchas veces las fatigas también están muy relacionadas con la falta de movilidad entonces eso me atiendes sí 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 yo he pasado por dos trasplantes y no soy de las que lo he pasado mal 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 de todo y bueno no está uno para hacer muchas cosas al día siguiente de un trasplante aunque sea autólogo vamos en cuanto a moverte y en cuanto a tener fuerzas para hacerlo y eso también me consta porque muchos pacientes pues lo están diciendo constantemente o sea estoy fatigado estoy cansado no sí yo creo Teresa que una digamos una percepción importante es que cuando tú ingresas a un enfermo en una sala de hospitalización en lugar de ser un lugar integrador es un lugar digamos que impone reglas y que además es hostil entonces eso desde un punto de vista de la empatía de la emoción de lo que es la percepción de paciente de persona enferma el paciente la tiene 24 horas al día el enfermo que nosotros tenemos en su casa es posible que la percepción la tenga cuando tenga síntomas que actualmente son menores mucho menores y cuando está la enfermera allá pero incluso la enfermera va de calle entonces se le acerca a una persona una profesional o un profesional pero en una digamos sin mata en una situación de normalidad de persona a persona y estos son matices que hacen que el enfermo cuando nosotros lo recibimos yo por ejemplo más del 30 o 40% de pacientes los veo cuando los incluyo y cuando les doy el alta porque no vienen ni un solo día al hospital porque no lo han requerido no se han complicado no han requerido transfusión de hematías y las plaquetas se las ponemos en su casa o en el piso de fundaciones cuando vuelven yo les hago unas preguntas de cómo te ha ido cómo tal y cuál y ves que la persona ha hecho como una digamos una integración de ese cuidado digamos sin que le impacte en su esfera emocional tanto como un aislamiento de 21 días consecutivos yo creo que esos son valores que suman a la esfera de la salud como en tres esferas que nosotros afortunadamente hemos tenido la suerte de poder descubrir con los pacientes y sus familias y nosotros estamos muy agradecidos a las familias y a los pacientes porque ellos han sido los que nos han dado y nos han guiado a continuar intentar mejorar el proceso al nivel que lo tenemos actualmente actualmente lo estáis haciendo vosotros en Barcelona en Granada creo que también o sea también lo están haciendo en Málaga en Salamanca el proyecto estaba sobre la mesa antes del del COVID y yo creo que precisamente una enfermera dentro de poco tiene un webinar con ellos con Salamanca para intentar favorecer el arranque también del programa está en el hospital de Son Espaces de Mallorca está en el hospital Clínic de Valencia lo han inaugurado este año y en el hospital de Gordio Marañón de Madrid que también lo han inaugurado este año y en Córdoba y en Córdoba efectivamente en el hospital Reina Sofía también lo han inaugurado este año ha habido en el año 2000 2020-2021 ha habido como una necesidad a instaurar este tipo de programas bueno pues yo os lo agradezco muchísimo porque también el paciente necesita tener esta información porque estamos acostumbrados a que nos digan pues el tratamiento es la inducción el trasplante que es el momento en el que ingresas en el hospital entonces los pacientes en general tienen bastante miedo al trasplante ¿no? entonces cambiarles o sea todo tiene que ser sobre todo ahora con lo del COVID pero vamos lo que decía antes o sea esto es ahora mismo circunstancial ¿no? pero antes del COVID también bueno pues había que tener unas medidas ¿no? pues tenía que estar un acompañante en el hospital en la habitación con mascarillas en fin toda había entonces cuando a un paciente le dices bueno pues ahora te vamos a hacer un trasplante pero domiciliario ¿no? entonces hay que explicarlo muy bien también porque se rompen un poco los esquemas pero como me estabais diciendo que tengo que estar aislado y ahora me decís que me lo van a hacer en casa ¿no? entonces yo creo que eso bueno ha quedado bastante bien explicado esta tarde pero creo que es necesaria por eso os he hecho esas preguntas porque para darles tranquilidad al paciente también claro claro y ojalá cumplamos ese objetivo precisamente a modo digamos anecdótico nosotros tenemos el circuito de como bien ha explicado Cristina los pacientes que ya vemos que tienen cuidador vienen cerca del hospital ya intervenimos un poquito más tarde pero los pacientes en los que tenemos dificultades o de ubicación o de cuidadores pues los conocemos antes y los ve primero Cristina para ver para ver dónde está el problema vimos hace dos días una señora que lleva seis meses sin salir de casa por el miedo al COVID ha hecho su tratamiento y solo ha salido de casa al hospital con un trauma en relación al miedo de poder perder el tiempo de trasplante por el COVID claro nosotros esa paciente es un desafío y nosotros le explicamos que el abordaje de su caso no solo tiene que ser de que su mejor tratamiento es un trasplante en el domicilio sino que queremos ayudarle a quitar el miedo para que continúe una vida más regular es posible es posible que eso el hospital no lo pudiese abordar nosotros ya lo hemos abordado y lo abordaremos durante todo el procedimiento del trasplante intentando que la paciente se quite el miedo a vivir es un caso paradigmático que ingresando al hospital intervendría la psicóloga intervendría muchos profesionales que posiblemente atomizarían su atención y lo que necesita la paciente precisamente es verse en su ámbito donde tiene el miedo para precisamente quitarle el miedo y por eso la convencimos de que su mejor ubicación era el trasplante domiciliario y ese lo tenemos para la semana que viene y nos encantaría poder explicar el caso e incluso en la sendera que explicase el caso en un reto de abordaje terapéutico de una paciente de una manera integral bueno pues muchas gracias por este rato que hemos pasado a mí me gustaría decir para los para los pacientes de mieloma para aquellos que no son candidatos a trasplante que siempre quedan ahí como descolgados y como hemos hablado tanto habéis dicho que es la mejor opción bueno pues para el paciente no candidato a trasplante pues ahora mismo también tenemos otras líneas de tratamiento mejoradas ¿no? y bueno hay que tenerlas en cuenta el trasplante en el hospital es igual de eficaz en cuanto a terapia antimieloma que el trasplante domiciliario eso es obvio y para los enfermos que no tienen la opción al trasplante obviamente hay otras terapias que les van a aportar mucho control de su enfermedad y un beneficio clínico claro pero bueno me gustaba decirlo porque esto luego lo escuchan ¿no? y yo que no soy candidato a trasplante pues otro día hablaremos de los no candidatos bueno pues muchísimas gracias ¿vale? por toda esta información muchísimas gracias a vosotros Teresa por la oportunidad y por el cariño muchas gracias gracias adiós venga hasta luego gracias gracias